La décima primera victoria de la temporada los riojanos, la cual cosa les permite soñar en agarrar unos play-offs que se les escaparon en las dos últimas campañas. Los de Jesús Salas cimentaron su triunfo en un primer cuarto excelso ofensivamente y a un trabajo coral ya que nueve hombres anotaron, tres de ellos con dobles dígitos. Las 19 asistencias con Miquel Uriz en su mejor versión reflejaron el carácter colectivo de los locales. Un Cocinas.com que gracias sobre todo a los 17 puntos de Galarreta y a las bajas melillenses de Devin Wright y Adrián Fuentes sacó el partido adelante.